¿Ya está empiezando? ¿Ya empiezas? ¿Ya está empezando? ¡Vale, vamos! ¡Vale, tú, 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 tú! ¡Vale, tú, tú, tú! ¡Es primera! ¡Es esa porque va de nuevo! ¡Ay, Carmen! ¡Carmen! 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 ¡Ay, cómo canta! Y el arba, cómo canta Y qué temprano Y azul se levanta Vive la vida hoy Vívela aunque mañana te mueras Vive la vida hoy Vívela aunque mañana te mueras Vive la vida hoy Vívela aunque mañana te mueras Hemos montado, dentro de la parte flamenca, algo que recuerde a Barcelona y que salga ahí nuestra pureza, ¿no? Y hemos pensado que la cariño sería ahí, la idónea, a ese momento. Bendito señor. Que venga, que venga y lo vea aún. Kevin, yo me la gozo, tío. La más chapa de menos a alguien que bailara sin que me muera. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!